empezamos grabación hola hola esto es algo curioso en español oye jon ho se dieron alguna vez has tenido un encuentro raro con extraños con gente que no conozco no sí 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 he tenido uno este el viernes o sea hace hace dos días entonces yo estaba en el tren estaba yendo el trabajo típicamente no voy al trabajo a la oficina tras el trabajo en la casa trabajo en la casa pero yo estaba en el tren estaba yendo el trabajo típicamente no voy al trabajo a la oficina tras el trabajo en la casa trabajo en la casa pero este día tenía estaba yendo el trabajo típicamente no voy al trabajo a la oficina tras el trabajo en la casa trabajo en la casa pero este día tenía que ir a la oficina hacer un trabajo en persona y estaba y queda muy lejos queda muy lejos en cardingos que queda como a como 80 kilómetros de donde vivo de mi casa tengo que tomar el subterráneo después el tren después el trayecto final lo he hecho en bicicleta pero esta vez lo iba a hacer en taxi estaba y después el trayecto y después el trayecto final lo he hecho en bicicleta pero esta vez lo iba a hacer en taxi estaba tratando de coordinar en mi teléfono estaba en mi celular porque la estación llegaba como estaba en mi celular y 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 5 minutos estaba viendo el celular y viendo estaba viendo el celular y viendo ok, si aprieto el botón ahora para llamar al taxi, creo que va a llegar cuando yo llegue a la estación para no perder tiempo hola mía y de repente este joven que está al lado mío, de repente me dice se ve bien el chat creo que sí creo que va a llegar cuando yo llegue a la estación porque la estación llegaba como en 5 minutos pero esta vez lo iba a hacer en taxi estaba tratando de coordinar en mi teléfono, yo estaba en mi celular porque la estación llegaba como en 5 minutos estaba viendo el celular y viendo ok estaba tratando de coordinar en mi teléfono, yo estaba en mi celular porque la estación llegaba como en 5 minutos estaba viendo el celular y viendo que si aprieto el botón ahora para llamar al taxi creo que va a llegar cuando yo llegué a la estación para que para no perder tiempo como en cinco minutos está viendo el celular y viendo que si aprieto el botón ahora para llamar al taxi creo que va a llegar cuando yo llegué a la estación para que para no perder tiempo y de repente este joven que está la zona ahora para llamar al taxi creo que va a llegar cuando yo llegué a la estación porque la estación llegaba como en cinco minutos está viendo el celular y viendo que si aprieto el botón ahora para llamar al taxi creo que va a llegar cuando yo llegué a la estación para que para no perder tiempo y y y y y y y y de repente este joven que está al lado mío de repente me dice oye oye puedes hacer una llamada de teléfono me dice ok yo le digo que es una llamada de teléfono y decirle me puedes llamar a mi amigo y decirle que voy a llegar a la estación yo encuentro un poco raro y será que esté en un esquema de sí 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 me puedes llamar a mi amigo y decirle que voy a llegar a la estación y el contra un poco raro y será que esté en un esquema de esta que está pasando aquí ok ok bueno y él me empieza a dictar el número de teléfono en una esquema de estafa que está pasando aquí ok ok bueno y él me empieza a dictar el número de teléfono yo abro el teléfono y resulta que como nunca un teléfono para llamar tengo el app como metido en nuestros en estos 1 estos sub y第一 Unless a la gente zuca bien me la trató ahí Es a dictar el número de teléfono. Yo abro el teléfono y resulta que como nunca uso el teléfono para llamar, tengo el app como metido en uno de estos subgrupos en el home screen. Estoy buscando el teléfono para llamar, tengo el app como metido en uno de estos subgrupos en el home screen. Estoy ahí buscando. No sé dónde está mi app de teléfono. 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 El compadre dice, como que se ríe y dice... No sé dónde está mi app de teléfono. ¿Qué dijo en inglés? Dijo algo como... El compadre dice... Como que se ríe y dice... ¿Qué dijo en inglés? Dijo algo... Como estereotípico que dicen las jovenas. No me acuerdo qué dijo. ¿Algo con hippie? ¿Sería bueno? ¿Sería útil? Ah... No sé cuándo me acuerde... Me acuerdo... Creo que este par lo podemos editar. Así que déjame de acordarme aquí, dijo. Porque era algo... How it's for. ¿Algo de how it's for? ¿Me va a buscar en Google? How it's for. it's like sometimes es lo que dice ok entonces el río ese río y dijo el serio y dijo it's like that sometimes es el río it's like sometimes es lo que dice ok entonces el río ese río y pico y plexa y pia ese río y dijo it's like that sometimes en inglés que es algo que significa que algo malo te pasa por ejemplo en inglés que es algo que significa que algo malo te pasa por ejemplo no se llega hasta atrasado al trabajo el bus no algo algo malo te pasa en la gente dice a veces la vida es así cosas ocurren entonces entonces eso dijo al ver que yo no usaba el teléfono se creo que cuando yo no usaba el teléfono o porque no podía encontrar el app el teléfono entonces entonces eso dijo al ver que yo no usaba el teléfono se creo que cuando yo no usaba el teléfono se creo que cuando yo no usaba el teléfono o porque no podía encontrar el app el teléfono entonces llame y y respondió alguien y le dije oye este compadre y también me dijo su nombre él me dijo que tal tal por par me 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 chía o estamos en un nombre es súper raro que nunca había oído muy bien así es como lo sé lo comunica a la persona pero ahora que lo pienso creo que si ahora estamos en un nombre es súper raro que nunca había ido muy bien entonces así es como lo sólo tal tal por cual me he metido un nombre es súper raro que nunca había oído muy bien entonces así es como lo se lo comuniqué a la persona pero ahora que lo pienso creo que el nombre de este compadre era mejía mejía pero pero creo que me está diciendo mejía pero no le podía escuchar bien con la máscara y todo entonces me chica no sé qué está en la estación y pero pero creo que me está diciendo mejía pero no le podía escuchar bien con la máscara y todo entonces que me chica no sé qué está en la estación en la estación de fútbol y el amigo entendió y dijo que ya voy ya voy y y Ahí también me dijo, dile que se me está muriendo el teléfono. Sí. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. 妳太 Shik hurricane. Sí. Es el... La Truman Radcliffe. La mechanisms que la gente les deja Lane es fácil. ¿Tú te puede hacer si sabes que estaba muriendo el teléfono Local de Oklahoma. Pero lo raro es, éste compara escuchando música con su celular, sin미, jejejejeje. Gracias. 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 estábamos en la misma dirección ahí también me dijo dile que se me está muriendo el teléfono y eso clarificó todo lo que estaba ocurriendo pero lo raro es este compadre está escuchar y eso clarificó todo lo que está ocurriendo pero lo raro es este compadre está escuchando música con su celular aquí y Gracias. Gracias. Así que no entiendo qué está pasando aquí. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. Y después nos bajamos de la estación, estábamos yendo a la misma dirección, ahí también me dijo, dile que se me está muriendo el teléfono, que se me está, que se le acaba la batería, y eso clarificó todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero lo raro es, este compadre está escuchando música con su celular. No. Así que no entiendo qué está pasando aquí, está súper enfocado con la música de su celular, está ahí, siguiendo el rap, creo que la rap está ahí con... No. Así que no entiendo qué está pasando aquí, está súper enfocado con la música de su celular, está ahí, siguiendo el rap, creo que la rap. Así que no entiendo qué está pasando aquí, está súper enfocado con la música de su celular, está ahí, siguiendo el rap, creo que la rap está ahí con... No entiendo qué está pasando aquí... No estáман, no, no, nada, no, nada... No entiendo el rap. No entiendo mi rap, creo que la rap estación de su celular es muy súper enfocado con la música de su celular, está ahí. Siguiendo el rap, creo que era rap Y estaba ahí como Y todo eso Estaba en buena onda con su música Y me dice que le llame Entonces nos bajamos del tren Siguiendo el rap, creo que era rap Y estaba ahí como Y todo eso Estaba en buena onda con su música Y me dice que le llame Entonces nos bajamos del tren Y estábamos yendo a la misma dirección ¿Vale? Gracias por ver el tren Y de nuevo él me dice Oye, dile que Dile que Me dice que le llame Entonces nos bajamos del tren Y estábamos Yendo a la misma dirección Y de nuevo él me dice Oye, dile que Dile que estoy en este lado de la estación Y parece que Era su primera vez en tu estación Porque no sabía cómo decirlo ¿Dónde estaba? Porque en la estación Y de nuevo él me dice Oye, dile que Dile que estoy en este lado de la estación Y parece que era su primera vez en tu estación Porque no sabía cómo decirle dónde estaba ¿Dónde estaba? Porque en la estación Hay una sección del sur Y una sección del norte Dile que esté en este lado de la estación Gracias. 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 De los tigueros. Y los llamé, porque en la estación hay una sección del sur y una sección del norte de los tigueros. y los llamé de nuevo a su amigo para decirle mira está en esta sección y él dijo que ya allá voy porque ya voy pero quiero y los llamé de nuevo a su amigo para decirle mira está en esta sección y él dijo que ya voy y y y y y y y y Gracias. Gracias. Y lo llame de nuevo a su amigo, para decirle, mira, está en esta sección y él dijo, ok, ok, ya voy. Y sí. Mi encuentro. Ya, al final. Y ahora está en esta sección y él dijo, ok, ok, ya voy. Y sí, se fue, mi encuentro. Ya, al final sí hubo éxito. Que esos amigos se reencontraran. No sé, porque mi taxi llegó primero y yo me fui. Oh, ya, pero tú ya habías hecho el trabajo duro. Sí. Esos amigos se reencontraran. No sé, porque mi taxi llegó primero y yo me fui. Oh, ya, pero tú ya habías hecho el trabajo duro por ese chico. Guau. Sí. Es interesante cuando extraños tienen mucha confianza de sí mismos y... Piden a otros hacer su trabajo. Ajá. Ajá. Encuentro con un extraño. Ajá. Ajá. De verdad que fue muy extraño ese evento. Oh. Sí, porque yo me encontraba en la calle y estaba pensando en mis asuntos. No sé. loving. Sí. Que lo middle of un extraño del partido que false Rio's, en esta tarde el frío de Cuba. Cheers. Mmm. Gracias por ver el video 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 Hmm... Gracias por ver el video Gracias por ver el video En segundo... ¿Dónde hay... Y... Y... No... No... Y... 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 ¿Dónde tienen cuartos? ¿Individuales? ¿Ok? Un cibercafé donde tienen cuartos individuales los jóvenes van allá ¿Y se masturban? ¿Y se masturban? Sí, supongo que es una tendencia ¿Ok? Sí, qué terrible trabajar en algo así Ok En fin Yo creo que en algunos casos sí aplica lo que nuestros padres alguna vez pudieron decir No hables con extraños Entonces cuando dijiste que no sabías ¿El joven se fue? ¿Simplemente dijo Ah, eh ¿Estás bueno? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, cómo estás Fui yo el que me quedé meditando sobre todas las preguntas que en mí surgieron. Ok, pues, si podemos verificar cuánto tiempo. Llevamos 10 minutos. Ok. 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 Hola. Esto es Algo Curioso. En Español. Ohi, Jonhawk. Si, Aaron. ¿Alguna vez has tenido un encuentro raro con extraños? Hmmmm... a ver. Gracias. 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 ¡Wow! ¡Qué curioso! Pues fíjate que la última vez que yo tuve un encuentro con un extraño, de verdad que fue muy extraño ese evento. Sí, porque yo me encontraba en la calle y estaba pensando en mis asuntos y de pronto un chico, como el de mi edad, se acerca y cuando vi que me miró, pensé, oh, creo que necesita ayuda. Entonces mi actitud de persona que ayuda dio inicio, pero la pregunta que él me hizo me dejó sin palabras. Me preguntó, hola, ¿sabes dónde hay una cabina de porno por aquí? A lo que yo me congelé, porque surgieron tantas preguntas dentro de mí que no sabía a cuál atender. Primero que nada, me preguntaba, ¿existen esas cosas? En segundo, si existen esas cosas, ¿este chico cree que yo consumo de ese contenido? Después pensé algo como, si yo consumo de ese contenido, ¿él cree que yo sé en esta área dónde hay? Y al final, de tantas preguntas que ocurrían en mi cabeza, solo pude decir, no. ¿Qué se supone que es una cabina de porno? Yo sospecho que debe ser como un cibercafé, donde los clientes entran, pero las computadoras en esta ocasión, en este tipo de negocio, están divididas como en cuartos pequeños. Algo así es que yo me imagino a partir de una descripción que un amigo me hizo de otro cibercafé bastante extraño. Entonces, ¿hay otras cosas que son cabinas de X? Porque yo nunca he escuchado la expresión cabina de algo. Eso es lo que no entiendo. Yo tampoco, fue la primera vez. ¿Ok? Onda, un cibercafé donde tienen cuartos individuales, los jóvenes van allá, vean el porno y se masturban. Sí, supongo que es una tendencia. Ok. Sí, qué terrible. Terrible trabajar en algo así. Ok. En fin. Yo creo que en algunos casos sí aplica lo que nuestros padres alguna vez pudieron decir. No hables con extraños. Entonces, cuando dijiste que no sabías, el joven se fue, simplemente dijo, ah, este joven no sabe. No sabe. Sí, pero fui yo el que me... No sabe. No saber. Ay, pero era como se fue. No saber. No sabéis. No sabéis. Gracias. 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 Cámara de G Bilderberg. Empezamos grabación. ¡Hola! 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 Hola. ¡Hola! ¿Alguna vez has un saludo? Gracias. 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 Hola. Hola. Ok. Gracias. Hola, esto es algo curioso en español. Hola, esto es algo curioso en español. Esto es algo curioso en español. Esto es algo curioso en español. Algo curioso en español. ¿Alguna vez has tenido un encuentro raro con extraños? ¿Alguna vez has tenido un encuentro raro con extraños? Hola, esto es algo curioso en español. Hola. 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 Esto es algo curioso. Algo con Irpi. No sé, cuando me acuerdo lo volvimos a... Creo que este par lo podemos editar, así que déjame acordarme qué dijo. Porque era algo... Ah, entonces cuando dijiste que no sabías, el joven se fue. Sí, pero fui yo el que me quedé meditando sobre todas las preguntas que... Solo pronuncian muy bien, sino que... No. 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 Gracias. 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 Hola. Esto es algo curioso. En español. Oye, John-Hope. ¿Alguna vez has tenido un encuentro raro? No. No, 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 no. No, 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 no. Y todo eso. Estaba en buena onda con su música. Y me dice que le llame. Entonces nos bajamos del tren y estábamos yendo a la misma dirección. y de nuevo me dice oye dile que dile que estoy en este lado de la estación y parece que las penas estación porque no sabía cómo decirle dónde estaba porque en la estación hay una sección del sur y una sección del norte pero quiero y los llamé de nuevo a su amigo para decirle mira está en esta sección y él dijo que ya ya voy y dice ese fue mi encuentro ya al final si hubo ah 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 éxito que esos amigos se reencontraron no sé porque mi taxi llegó primero y yo me fui pero tú ya habías hecho el trabajo duro por ese chico si hubo éxito que esos amigos se reencontraran no sé, porque mi taxi llegó primero y yo me fui pero tú ya habías hecho el trabajo duro por ese chico wow sí, es interesante cuando extra... ...hace dos días ...el trabajo típicamente no voy al trabajo como en cuartos pequeños algo así es que yo me imagino a partir de una descripción que un amigo me hizo de otro cibercafé, bastante extraño entonces hay otras cosas que son cabinas de X porque yo nunca he escuchado la expresión cabina de algo eso es lo que no entiendo yo tampoco fue la primera vez ok onda un cibercafé donde tienen cuartos individuales el compadre dice como que se ríe y dice ¿qué dijo en inglés? dijo algo como estereotípico que dicen los jóvenes no me acuerdo ¿qué dijo? dice como que se ríe y dice ¿qué dijo en inglés? dijo algo como estereotípico que dicen los jóvenes no me acuerdo lo que dijo el se río y dijo it be like that sometimes en inglés entonces el se río el se río y dijo it be like that it be like that el se río y dijo jóvenes it be like that sometimes en inglés que es algo que significa que algo malo te pasa por ejemplo no sé llegas atrasado al trabajo o el bus no llegó algo malo te pasa y la gente dice a veces la vida es así cosas ocurren claro entonces entonces eso dijo Albert que yo no usaba el teléfono no sé creo que cuando yo no usaba el teléfono o porque no podía encontrar el app el teléfono pero lo raro pero lo raro es este compadre está escuchando música con su celular nooo así que no entiendo qué está pasando aquí y estaba súper enfocado con la música de su celular estaba ahí siguiendo el rap creo que era rap y estaba ahí como y todo eso estaba en buena onda con su música y me dice que le llame entonces nos bajamos del tren y estábamos yendo a la misma dirección y de nuevo él me dice oye dile que dile que estoy en este lado de la estación y parece que la supermería de tu estación porque no sabía cómo decirle dónde estaba porque en la estación hay una sección del sur y una sección del norte de los figueros y lo llamé de nuevo a su amigo para decirle mira está en esta sección y él dijo ok ok ya voy hola hola esto es algo curioso en español hola hola en español en español ¿Oye, Jungho? ¿Alguna vez has tenido un encuentro raro con extraños? A ver, con gente que no conozco Sí, 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 he tenido uno el viernes, o sea, hace dos días Entonces, yo estaba en el tren Estaba yendo al trabajo Típicamente, no voy al trabajo, a la oficina Trabajo en la casa Pero este día tenía que ir a la oficina Hacer un trabajo en persona Y estaba... Y queda muy lejos, queda muy lejos en Cardinco Que queda como a... Como 80 kilómetros de donde vivo, de mi casa Y tengo que tomar el... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 이게 뭐야? 뭐가 눌려진 거야? 엥? 무슨 소리야? 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 Gracias. 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 ¿Puedo verlo? Gracias. 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 Español 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 payments Gracias. 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 Aigo curioso. En español. Oye Jong-ho. En español. Oye Jong-ho. ¿es un poco? Si. Sí, Aaron ¿Alguna vez Has tenido un encuentro Ok Creo que eso es todo Entonces, ¿quieres que escuchemos la ¿Qué te parece? Podemos Pero siento que también Da un poco de naturalidad Estas cosas Pues como Locutores, ¿no? O sea, personas Ok Pues Ok Preguntas que En mí surgieron Ok Estas cosas ¿Alguna vez Estas cosas No No Gracias. 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 como nunca uso el teléfono para llamar tengo el app como metido en uno de estos subgrupos en el home screen estoy ahí buscando no sé dónde está mi app de teléfono el compadre dice como que se ríe y dice ¿qué dijo en inglés? dijo algo como estereotípico que dicen los jóvenes no me acuerdo que dijo ese río que es algo que significa que algo malo te pasa hay coreanos pero no muchos en Chile hay como 4.000 ahora el total el número total la mayoría en Santiago por ejemplo por ejemplo por ejemplo, no sé, llegas atrasado al trabajo, o el bus no llegó. Por ejemplo, no sé, llegas atrasado al trabajo, o el bus no llegó. ¿Algo malo te pasa? La gente dice, a veces en la vida es así, cosas ocurren. ¡Belos! 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 Entonces, eso dijo Albert que yo no usaba el teléfono, no sé, creo que cuando yo no usaba el teléfono, o porque no podía encontrar el app del teléfono, entonces llamé y respondió alguien y le dije, oye este compadre, y también me dijo su nombre él, me dijo, ¡Belos! 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 por cual me metía o estamos en un nombre es súper raro que nunca había oído muy bien así es como lo se lo comunique a la persona pero ahora que lo pienso creo que el nombre de este compadre era mejía mejía pero guau a poco i guau pero creo que pero creo que me está diciendo mejía pero no le podía escuchar bien con la máscara y todo entonces me chida no sé qué está en la estación en la estación de fullerton y el amigo entendió dijo que ya voy ya voy y después nos bajamos de la estación que estábamos yendo a la misma dirección y después nos bajamos de la estación que estábamos yendo a la misma dirección ahí también me dijo dile que se me está muriendo el teléfono y eso clarificó todo que se le acaba la batería y eso clarificó todo lo que estaba ocurriendo no pero lo raro es este compadre está escuchando música con su celular nooo 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 no entiendo lo que está pasando aquí estaba súper enfocado con la música de su usuario, estaba ahí siguiendo el rap, creo que era el rap y estaba ahí como y todo eso, estaba en buena onda con su música, me dice que le llame en buena onda con su música y me dice que le llame entonces nos bajamos del tren y estábamos yendo a la misma dirección y de nuevo él me dice, oye dile que estoy en este lado de la estación y parece que la supermercada es de tu estación porque no sabía como decirle donde estaba porque en la estación hay una sección del sur y una sección del norte de los siguieron me voy a salir porque no puedo escuchar muy bien el video que estoy editando perdón buena onda gracias por la conversa cc mhm el norte de los siguieron el sur y una sección del norte de los siguieron y los llamé de nuevo a su amigo para decirle mira está en esta sección y el sur porque no sabía como decirle donde estaba porque en la estación hay una sección del sur y una sección del norte de los siguieron y los llamé de nuevo a su amigo para decirle mira está en esta sección y él dijo ok ok ya voy y sí ese fue mi encuentro ya al final ya al final sí hubo éxito que esos amigos se reencontraran que esos amigos se reencontraran no sé porque mi taxi llegó primero y yo me fui pero tú ya pero tú ya habías hecho el trabajo duro por ese chico wow sí es interesante cuando extraños tienen mucha confianza de sí mismos y le piden a otros hacer su trabajo que se reencontraran que se reencontraran que se reencontraran por ese chico extraños tienen mucha confianza de sí mismos y le piden a otros hacer su trabajo wow qué curioso pues fíjate que la última vez que yo tuve un encuentro con un ex wow qué curioso pues fíjate que la última vez que yo tuve un encuentro con un extraño de verdad que fue muy extraño ese evento oh sí porque bueno yo me encontraba en la calle y sí porque 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 yo me encontraba en la calle y estaba pensando en mis asuntos y estaba pensando en mis asuntos porque yo me encontraba en la calle en la calle y estaba pensando en mis asuntos y de pronto un chico como el de mi edad se acerca en la calle y de pronto un chico como el de mi edad se acerca y cuando vi que me miró pensé oh creo que necesita ayuda no pensé oh creo que necesita ayuda entonces mi actitud de persona que ayuda dio inicio que él me hizo me dejó sin palabras me preguntó hola ¿sabes donde hay una cabina de porno por aquí? a lo que yo me congelé porque surgieron tantas preguntas dentro de mí que no sabía a cuál atender primero que nada me preguntaba ¿existen esas cosas? en segundo si existen esas cosas este chico cree que yo consumo ese contenido después si yo consumo ese contenido puede decir no en esta área ¿dónde hay? y al final en esta área Y al final De tantas preguntas que ocurrían en mi cabeza Solo pude decir No Pero ¿Qué se supone que es una ¿Qué se supone que es? ¿Qué es una cabina de porno? ¿Qué es una cabina de porno? Yo 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 sospecho que debe ser como un cibercafé donde los clientes entran, pero es las comunidades entran, pero como en cuartos pequeños. Algo algo así es que yo me imagino a partir de una descripción que un amigo me hizo de otro cibercafé bastante extraño. Entonces, hay otras cosas que son cabina de... Nunca he escuchado la expresión cabina de algo. Eso es lo que no entiendo. Tampoco. Tampoco. Fue la primera vez. Ok. Onda, un cibercafé... Onda, un cibercafé donde tienen cuartos individuales. Los jóvenes van allá, vean el forno y se masturban. Me imagino. Sí. Supongo que es una tendencia. Ok. Qué terrible trabajar en algo así. Ok. En fin. Yo creo que en algunos casos sí aplica lo que nuestros padres alguna vez pudieron decir. Sí. Yo creo que en algunos casos sí aplica lo que nuestros padres ¿alguna vez pudieron decir? Lo que nuestros en algunos casos sí aplica lo que nuestros padres alguna vez pudieron decir. No hables con extraños. Ok. ¿Alguna vez pudieron decir? ¿Alguna vez pudieron decir? Sí, pero fui yo el que me quedé meditando sobre todas las preguntas que en mí surgieron. ¿Alguna vez pudieron decir? O.K. Gracias. 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 ¿Alguna vez has ¿Extraños? A ver Con gente que no conozco Sí, sí, sí He tenido uno el viernes O sea, hace dos días Entonces yo estaba en el tren Estaba yendo al trabajo Típicamente no voy al trabajo A la oficina, trabajo en la casa Pero este día tenía que ir a la oficina Hacer un trabajo en persona Y estaba... Y queda muy lejos, queda muy lejos En Cardinco Que queda como a 80 kilómetros De donde vivo, de mi casa Y tengo que tomar... En mi casa Y tengo que tomar... Tengo que tomar el subterráneo Después el tren Después el trayecto final Lo he hecho en bicicleta Pero esta vez lo iba a hacer en taxi Y estaba tratando de coordinar En mi teléfono Y estaba en mi celular Porque la estación llegaba como en cinco minutos Estaba viendo el celular Y viendo... Ok, si aprieto el botón ahora Para llamar al taxi Creo que iba a llegar cuando yo llegue a la estación Para no perder tiempo Y de repente este joven Que está al lado mío De repente me dice Oye Oye, puedes hacer una llamada de teléfono Me dice De repente me dice Oye Oye, puedes hacer una llamada de teléfono Me dice Ok Y yo le digo ¿Qué? Y yo le digo ¿Qué? ¿Una llamada de teléfono? Te digo ¿Qué? ¿Una llamada de teléfono? Sí, sí ¿Me puedes llamar a mi amigo Y decirle que voy a llegar a la estación? Y yo le encuentro un poco raro Y será ¿Este es algún esquema de estafa? ¿Qué está pasando aquí? Le digo Ok Ok Bueno Y él me empieza a dictar el número de teléfono Y yo abro el teléfono Y resulta que como nunca uso teléfono para llamar Tengo el app Como metido en uno de estos subgrupos En el home screen Sí Y yo abro el teléfono Y yo abro el teléfono Como metido en uno de estos subgrupos en el homescreen, estoy ahí buscando, no sé dónde está mi app, el teléfono, el compadre dice, como que se ríe y dice, ¿qué dijo en inglés? Dijo algo como estereotípico que dicen los jóvenes. Ah, no me acuerdo qué dijo. Ah, ¿qué dijo en inglés? Dijo algo como estereotípico que dicen los jóvenes. Ah, no me acuerdo qué dijo. Ah. Dijo algo como estereotípico que dicen los jóvenes. Ah, no me acuerdo qué dijo. Él se rió y dijo, it be like that sometimes, en inglés, que es algo que significa que algo malo que pasa por ejemplo no se llega hasta atrasado al trabajo el bus algo algo malo que pasa y la gente dice a veces la vida es así cosas ocurren entonces entonces eso dijo al ver que yo no usaba el teléfono se creo que cuando yo no usaba el teléfono o porque no me podía encontrar el teléfono ah espera esto me está afectando el otro a no no entonces llame y respondió alguien y le dije oye este compadre y también me dijo su nombre él me dijo dile que oye este compadre y también me dijo su nombre él me dijo dile que tal tal por cual me oye este compadre y su nombre él me dijo me dijo dile que tal por cual Mechia un nombre súper raro que nunca había oído muy bien así es como se lo comuniqué muy bien así es como se lo comuniqué a la persona, pero ahora que lo pienso creo que el nombre de este compadre era Mejía pero creo que me está diciendo Mejía, pero no le podía escuchar bien con la máscara y todo entonces dije, Mechia no sé qué está en la estación en la estación de Fullerton y el amigo entendió y dijo, ok, ya voy y después nos bajamos de la estación, estábamos yendo a la misma dirección ahí también me dijo, dile que y también me dijo dile que se me está muriendo el teléfono que se me está que se le acaba la batería y eso clarificó todo lo que estaba ocurriendo pero lo raro es este compadre está escuchando música con su celular nooo así que no entiendo qué está pasando aquí y estaba súper enfocado con la música de su celular estaba ahí siguiendo el rap creo que era rap y estaba ahí como na 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 y todo eso estaba en buena onda con su música y me dice que le llame entonces nos bajamos del tren y estábamos yendo a la misma dirección y de nuevo él me dice oye, dile que dile que estoy en este lado de la estación y parece que era su primera vez en tu estación porque no sabía cómo decirle dónde estaba porque en la estación hay una sección del sur y una sección del norte de los figueros y lo llamé de nuevo a su amigo para decirle mira, está en esta sección y él dijo ok, ok, ya voy y sí ese fue mi encuentro ya al final sí hubo éxito que esos amigos se reencontraran no sé porque mi taxi llegó primero y yo me fui pero tú ya habías hecho el trabajo duro por ese chico wow sí es interesante cuando extraños tienen mucha confianza de sí mismos y le piden a otros hacer su trabajo piden a otros wow qué curioso pues fíjate que la última vez que yo tuve un encuentro con un extraño de verdad que fue muy extraño ese evento sí porque yo me encontraba en la calle y estaba pensando en mis asuntos y de pronto un chico como de mi edad se acerca y cuando vi que me miró pensé oh creo que necesita ayuda entonces mi actitud de persona que ayuda dio inicio pero la pregunta que él me hizo me dejó sin palabras me preguntó hola ¿sabes dónde hay una cabina de porno por aquí? a lo que yo me congelé porque surgieron tantas preguntas dentro de mí que no sabía que no sabía a cuál atender primero que nada me preguntaba ¿existen esas cosas? en segundo si existen esas cosas ¿este chico cree que yo consumo de ese contenido? después pensé algo como si yo consumo de ese contenido ¿él cree que yo sé en esta área dónde hay? y al final de tantas preguntas que ocurrían en mi cabeza solo pude decir no pero ¿qué se supone que es una cabina de porno? no pero ¿qué se supone que es una cabina de porno? no se supone que es una cabina de porno yo yo sospecho que debe ser como un cibercafé donde los clientes entran pero las computadoras en esta ocasión en este tipo de negocio están divididas como en cuartos pequeños algo así es que yo me imagino a partir de una descripción que un amigo me hizo de otro cibercafé bastante extraño bastante extraño entonces hay otras cosas que son cabinas de X porque yo nunca escuché la expresión cabina de algo de X porque yo nunca he escuchado la expresión cabina de algo eso es lo que no entiendo un poco fue la primera vez ok bueno onda un onda ok 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 un cibercafé donde tienen cuartos individuales los jóvenes van allá, vean el porno y se masturba si si, supongo que es una tendencia ok ok y que terrible trabajar en algo así ok en fin yo creo que en algunos casos si aplica lo que nuestros padres alguna vez pudieron decir no hables con extraños entonces cuando dijiste que no sabías el joven se fue simplemente dijo no sabe no sabe cuando dijiste que no sabías el joven se fue simplemente no sabe si pero fui yo el que me quedé meditando sobre todas las que surgieron no sabe entonces digamos ¡Gracias! 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 Yo estaba tratando de coordinar en mi teléfono, yo estaba en mi celular, porque la estación llegaba como en cinco minutos. Estaba viendo el celular, abre... y también me dijo... Yo me congelé, pero... ¿Qué se supone que es una cabina de porno? Ya fue bastante extraño. Entonces, ¿hay otras cosas que son cabinas de X? Porque yo nunca he escuchado la expresión cabina de algo, eso es lo que no entiendo. Tampoco, fue la primera vez Un cibercafé Donde tienen cuartos individuales Los jóvenes van allá Vean el porno y se masturban Me imagino Tampoco, fue la primera vez ¿Qué pasó aquí? ¿El joven se fue? Simplemente dijo No sabe Sí, pero Perdona ¿Qué pasó these? Bien Bien ¿Qué pasó? Gracias. 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 Entonces cuando dijiste que no sabías, el joven se fue, simplemente dijo, ah, este bueno no sabe, no sabe, dice. Sí, pero fui yo el que me quedé meditando sobre todas las preguntas que en mí surgieron. Después el tren, después el trayecto final, lo he hecho en bicicleta, pero esta vez lo iba a hacer en taxi. Estaba tratando de coordinar en mi teléfono, yo estaba en mi celular, porque la estación llegaba como en cinco minutos. Estaba viendo el celular y viendo, y le dije, oye, este compadre, y también me dijo su nombre, él, me dijo, dile que tal, tal por cual, me, 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 un nombre súper raro que nunca había oído muy bien. Así es como lo, o sea, lo comuniqué a la persona. Pero ahora que lo pienso, creo que el nombre de este compadre era Mejía, Mejía. Pero, pero creo que me está diciendo Mejía, pero no le podía escuchar bien con la máscara y todo. Entonces dije, Mejía, no sé qué, está en la estación, en la estación de Fullerton. Y él, el amigo entendió y dijo, ok, ya voy, ya voy. Y después nos bajamos de la estación. Estábamos yendo a la misma dirección. Ahí también me dijo, dile que se me está muriendo el teléfono. La batería. Y eso clarificó todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero lo raro es, este compadre está escuchando música con su celular. Nooo. Así que no entiendo qué está pasando aquí. Y está súper enfocado con la música de su celular. Está ahí siguiendo el rap, creo que era rap, y está ahí como, na, 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 na. Y todo eso. Está en buena onda con su música. Sí, sí. Y me dice que le llame. Entonces nos bajamos del tren y estábamos yendo a la misma dirección. Y de nuevo él me dice, oye, dile que estoy en este lado de la estación. Y parece que era su primera vez en tu estación. Porque no sabía cómo decirle dónde estaba. Porque en la estación hay una sección del sur y una sección del norte. De los tigueros. Y lo llamé de nuevo a su amigo. A decirle, mira, está en esta sección. Y él dijo, ok, ok, ya voy. Y sí. Ese fue mi encuentro. Ya, al final sí hubo éxito que esos amigos se reencontraran. No sé. Porque mi taxi llegó primero. Y yo me fui. Oh, ya. Pero tú ya habías hecho el trabajo duro por ese chico. Sí, sí. ¡Guau! Sí. Es interesante. Cuando extraños. Está escuchando música con su celular. Hay una sección del sur. Un chico. Me congelé. Yo. Yo. Yo sospecho. Que. Debe ser como un cibercafé. Eso es lo que no entiendo. Yo. Tampoco. Fue la primera vez. Al final. Lo he hecho en bicicleta. Pero esta vez lo iba a hacer. Ok. Uh, uh. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah. 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 istra. Ah. Gracias. 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 Seguro que alguna vez Gracias. 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 Gracias.